Música Hola, hoy estamos en Pozolería, el río se encuentra sobre la viga y circuito interior, dirección aeropuerto, si ustedes van en auto, les va a costar un poco de trabajo visualizarlo porque van a ir muy rápido, pero la próxima vez que pasen por aquí y vayan a un concierto hacia el aeropuerto o al norte de la ciudad, no tienen pretexto para venir y visitar este lugar. Pozolería, el río abre de martes a viernes de 1 de la tarde a 8 de la noche y los fines de semana, si ustedes no quieren cocinar o vienen de la fiesta, se pueden pasar directamente aquí, está abierto de las 9 de la mañana a las 8 de la noche, no se vayan con la finta, esta es la única sucursal de Pozolería, el río. Estamos ahorita con Rodolfo, es uno de los hijos de la fundadora. Esta Pozolería lleva 31 años abierta, pero ¿quién más que Rodolfo para que nos cuente toda la historia y cómo surgió todo esto? Pues la historia empieza o inicia con una hermana que le gusta el pozole de su mamá, que es mi mamá y es mi hermana, y le dice que cocina muy rico y que por qué no ocupa esta propiedad para poner un negocio de comida y empiezan a vender pozole, eso tiene 31 años. ¿Qué es la comida que más se vende aquí en la semana? Porque estoy viendo que venden comida 100% mexicana, pozole, enchiladas, tacos dorados, tostadas y más. Pues en sí, fines de semana, de jueves a domingo es pozole, entre semana pues hay más cosas como carne, pechugas, tacos, enchiladas, pero en sí se vende de todo y sábados y domingos hacen pancita. Ok, no a todos les gusta la pancita, ¿verdad? Y ustedes tienen una especialidad muy buena que leí hace ratito, ¿cómo se llama? Menudo norteño. ¿En qué consiste el menudo norteño? Pues es una mezcla, una combinación entre pozole o maíz de pozole con caldo del menudo de la panza y la carne. ¿Toda la comida que ustedes hacen, de dónde es el sazón? Porque normalmente lo tenemos como de Oaxaca, de Veracruz o de algún lugar justo, ¿de dónde? De aquí del DF, ¿qué? Y el sazón pues sí, aquí del Distrito Federal por mi mamá, que fue la que nos enseñó. Ahorita vamos a pedir algo de comer porque venimos con mucha hambre, yo no desayuné, ¿real? No. Para entrarle bien a la comida, ¿qué nos recomiendas comer ahorita? Pues si no comiste, si tiene mucha hambre, un menudo norteño. Ok. Y pues no sé, un pozole. Ok, yo creo que todo eso sí nos cabe. Pues bueno, vamos a pedir de comer y ahorita que llegue la comida vamos a ver qué tal. Yo creo que está delicioso porque desde que entras el aroma se expande por todo el negocio, entonces es algo muy rico y te da la hambre desde que entras. Víter es el nieto de la señora Silvia, fundadora de este lugar. Él pidió una tostada de pata para comer. ¿Cómo la preparas? ¿Qué le pones tú a tu tostada para que te sepa suculenta? Bueno, yo la pido con todo, que lleva frijoles como la base principal, la pata, posteriormente lechuga, crema y queso. Puede ser con salsa verde o con salsa roja. Ok. ¿Y cuál pica más aquí en este local? La salsa de aquí, la principal y la más rica para mí sería la salsa roja, que tiene un toque especial para el pozole y para los otros alimentos. Ya me trajeron mi menudo norteño y también me trajeron tostaditas, aguacate y bolillo. Porque en alguna parte del norte se come este menudo norteño con bolillito. Yo nunca lo había probado así, pero vamos a ver qué tal. Este menudo norteño me acaba de decir Víter que no es únicamente de pancita, ya que la pancita de res se divide como en muchas partes. ¿Esto que me acabas de decir? Este es el libro, es una parte muy suave de la panza, que sabe muy rico. Lo que más piden es el cacarizo y el libro, pero me acabo de encontrar con esta parte que se llama cuajo. Y a muchas personas dicen que no les agrada tanto, pero ahorita la acabo de probar y está delicioso. Yo creo que a la gente no le puede gustar porque la consistencia es un poquito más chiclosa. O sea, en lo personal, el sabor es mucho más fuerte y más rico. La pancita tiene una consistencia como más aguadita, tal cual como si remojaras unos chicharrones en limón y salsa. Es lo más rico. A mí sí me gustó. Y de verdad, lo que recomiendo es que le den oportunidad a la comida que de chicos no nos gustaba. Es algo suculento. Y me acabo de encontrar con una sorpresa mientras le voy bajando a esta comida. Es que en una parte del platito viene con el nombre del local. Sería el río. No me considero una persona que no come tanto picante, pero si está picocito, ya hasta me dio mucho calor. Este plato que yo pedí es el grande, después tenemos el plato chico y por último tenemos el plato mini. Si vienen a probar bastante comida, pidan el plato chico y después piden una tostada, un sope, un taco y así prueban de todo y no se llenan. Señora Silvia, que es fundadora de este lugar, se enfocó siempre en complacer a los clientes y me dijo hace ratito Dieter que hay clientes que vienen y piden pozole con sardina o pozole y un huevo estrellado arriba. Si están las posibilidades del local complacerlos, lo harán. Así que súper recomendable. Acabamos de comer. Estuvo muy rica la comida, muy llenadora porque era un plato fuerte, pero siempre hay estómago para un postre. Y en esta ocasión nos trajeron el postre de la casa. Me está diciendo Dieter que vienen personas a pedir flan napolicanos completos, ¿cierto? Sí, es correcto. Ok, entonces vamos a probar a ver qué tal está este flan. Yo soy fan del flan napolicano, es hecho mi postre favorito. Está delicioso. Lo que me gustó de este postre es que está como cremosito, está súper jugoso y aparte sabe bastante, como muy dulce. Le doy cinco flanecitos napolitanos a este postre. Tienes probado. Mamá, perdón, pero por primera vez alguien te la mató. Te voy a traer para que lo pruebes. Y veas que no miento, no me desheredes. ¿Se acuerdan que hace ratito salió el señor Rodolfo, que es el chef de este lugar? Él fue también y es el creador de este delicioso y exquisito suculento flan napolitano. La receta es secreta, pero si quieren probarlo, de verdad, vengan a este local. Recuerden que está sobre el río Churubusco y la viga. De postre tienen que pedir sí o sí este flan. Vean la cantidad de pozole que hacen todos los días. Y esto es lo que se vende al día. Es cañoncísimo el tamaño de la olla. Si vemos mi mano, mi mano está súper chiquita al lado de esta hollota. ¿Cuáles son las maneras más sencillas de llegar a este lugar? Pueden llegar en el metro. Uno, se pueden bajar en la estación Escuadrón 201, en el metro Mexical 5 y en el metro General Anaya. Cualquiera de estas tres opciones los deja muy cerquita del local. También pueden tomar una combi o un micro que vaya hacia el aeropuerto y pase tal vez por río Churubusco o por la viga y los deja perfectamente. Es una zona muy segura, aquí los esperamos. Por el momento Pozolería del Río no tiene redes sociales, pero es muy importante que cada día que vengan aquí, tomen una foto de su comida favorita y las sigan a Facebook y etiqueten a este local. Ya que cuando alguien las busca en Google Maps, aparecen todas las recomendaciones que ustedes han hecho y la comida. De esta manera los apoyamos porque a la gente se le antoja y ya vienen pensando qué comer. Yo quedé satisfecha, panza llena, corazón contento, brasa de señora. Suscríbanse a mi canal, denle like si les gustó este video. De verdad deberían darle like porque me gustó mucho la comida y el plan apolitano no lo superó. Síganme en Instagram, es arroba.yohanraya y nos vemos en otro video. Chao.